Me encuentro hoy con un hecho que me obliga a salir nuevamente a pronunciarme en defensa del interés público y los derechos de todos los habitantes de Yopal. Después de haberse proferido un fallo de primera instancia que declaró nulo el contrato de concesión de los servicios de tránsito, esa concesión que hoy conocemos como CETI, por falsa motivación, por haber violado todos los trámites que ordena la ley y el mismo Consejo Municipal para autorizar una concesión, por carecer de estudios y sobre todo, por haber colgado ese mico gigante de las fotomultas que tanto daño hizo a los ciudadanos de Yopal y que quisieron que se prolongara por 25 años, después de ese fallo de primera instancia que declaró nulo el contrato. En la demanda que yo personalmente instauré y a puertas de producirse el fallo definitivo de segunda instancia, le están entregando un predio a esa concesión, premiando de manera vergonzosa, inexplicable, un hecho que violó la ley y que ya un juez de la República lo determinó de manera clara. Y además con el agravante de pasar por encima de los derechos de todas las familias de Mi Nueva Esperanza, que eran las titulares de ese beneficio con la entrega del predio que en el año 2019 dejamos para resolver el problema de ese asentamiento humano, que lleva más de 10 años reclamando una solución. Es profundamente indignante y es la muestra del retroceso y el maltrato que ha sufrido la ciudad de Yopal durante los últimos tres años y medio. Preocupa que el Consejo Municipal, la Asamblea y la Dirigencia Casanareña guarden silencio ante hechos tan repudiables.